Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá, festejando una noche maravillosa después del re, re, re estreno de Madame Tango después de cuatro meses en el Lola nos pasamos al Teatro Broadway así que es una nueva apuesta, una nueva temporada nuevos artistas y feliz, feliz porque de verdad que es un momento complicado la estamos pasando muy bien, nos vamos ahora en junio a Madrid a hacer una gira de ocho días nos vamos a Colombia, en el medio de eso seguimos haciendo todos los fines de semana, viernes y saos en el Broadway, Madame Tango así que contenta, un año de mucho trabajo y de muchos sueños en lo laboral cumplidos y en lo personal también Bueno, el público, muchos turistas de afuera, ¿no? van a buscar exclusivamente tango Yo tengo un desafío maravilloso y es que el tango, de verdad no sea perfecto en su tierra y te puedo decir que más del 70%, hoy habían casi 500 personas y el 70% eran todos argentinos con lo cual me pone súper feliz porque creo que me encanta salir afuera y escuchar a los argentinos viendo un espectáculo que los identifica, que les gusta, que les llega es un homenaje a esta mujer tanguera que hace ciento y pico de años atrás se animó a bailar tango y a bailar un ritmo que estaba prohibido en la sociedad así que ese es el desafío de Madame Tango, representar esta guapa, verdadera tanguera que en algún momento se hizo así para empezar a bailar tango y hoy todas nosotros lo bailamos gracias a ellas así que, si bien este espectáculo lo escribí hace tres años, creo que tiene que ver mucho más que nunca con la realidad de hoy actual y del lugar de esta mujer, que no importa lo que haga, ni quién sea, ni qué prejuicio tengamos sino que era guapa, era guapa y era rebelde ante las cosas que le imponían y esa es la mujer que hoy hay, que valoramos, que queremos, que aplaudimos así que eso es Madame Tango y estoy muy feliz de formar parte de eso y que haya sido mi creación y que este espectáculo trascienda a la frontera de Argentina para mí es un enorme orgullo porque le puse muchas horas de mi vida, mucho amor y muchas ganas ¿En cuanto al elenco vas a viajar con todo el equipo? En todo el grupo somos cuatro músicos, tengo una orquesta maravillosa propia que es divina ¿Que está tocando en vivo mientras está en la fusión? Está tocando en vivo, la verdad que se lleva todos los aplausos y de verdad que yo me peleo con la producción y digo, ellos tendrían que salir después que yo porque de verdad que el trabajo que hacen es maravilloso y no paran un instante en la hora que dura el show dijimos que tenía que ser un show dinámico, que la gente se fuera con ganas de más y una hora es un horario, es un tiempo justo para que la persona vuelva a ver su celular que está todo tranquilo y continúe haciendo su vida así que a las 7 de la tarde es un horario también que propusimos para no que sea tan tarde que la vida del artista termina muy tarde y al otro día hay que trabajar como todo porque hay que ser artista, hay que ser empresario, hay que ser mamá, hay que ser de todas las cosas y eso implica que los horarios se tienen que normalizar así que estoy como en esa nueva puesta en este elenco y de verdad que está funcionando porque a las 7 de la tarde te puedo decir que tenemos un montón, 7 y media arranca el show un montón de gente, tanto turista como nacional que bueno, que de verdad disfrutan un montón y me dicen cosas maravillosas es un viaje por diferentes emociones de una mujer que vive hace muchísimos años y que bueno, no sabe cómo sigue viva, pero el tango la tiene viva así que bueno, de todo eso vas a enterarte cuando vayas a verlo así que los viernes y sábados en el Teatro Broadway a las 19 y 30 horas arranca Madan Tango, te espero ahí Vale Andrea, muchísimas gracias por último, para la gente, el público que no se anima a bailar, que no se anima a cantar pero fundamentalmente de bailar, ¿qué le recomendás? que se anime, que tome clases yo creo que el tango, si vos recordás que tu mamá o tu papá o tu abuela o tu tía lo bailaban no eran bailarines profesionales el tango es una danza social que lo puede bailar no solamente las personas que sabemos de danza sino todos, ¿por qué? porque nuestro ritmo se sincroniza en ese tiempo del 2x4 así que hay muchos pasos en la vida que son de 2x4 y de verdad es que es mucho más fácil de lo que uno se imagina volver a bailar tango así que es un momento maravilloso para encontrarse con la vieja, con los hijos de esas cosas que nos hacen bien y el tango hace bien, a mí me hace muy bien, yo siempre lo digo y lo reivindico cada noche en el espectáculo cuando de verdad lo que quiero es que la gente entienda que como en la vida pasa en el tango así que las historias de amor y todo lo que tiene que ver con eso se trasladan arriba del escenario y se viven como una situación cotidiana donde en verdad intento que el público interprete que así como pasa en el baile pasa en la vida y puede uno reflejarse, el tango se baila de a dos y no hay nada en esta vida que se logre solo así que hay que saber relacionarse, encontrarse y buscar ese punto para poder avanzar juntos así que en eso es este espectáculo y en esa idea fue que hace muchos años yo lo armé y hoy gusta y seguimos hace ocho meses ya en cartel así que de verdad que muy agradecida a la paciencia de mi familia al amor de todos estos artistas que me acompañan cada noche que de verdad aman el tango como yo y saben que queremos que el tango tenga su momento de gloria en la Argentina y no sea profetor tus redes sociales Andrea Guidone oficial y todo lo que tiene que ver con el show de Madame Tango es Madame Tango oficial también así que por ahí síganme y gracias gracias